Música Bueno a todos mi nombre es Megalona28 Estamos en el primer gameplay del canal de Carlos de la Cos 3, estoy super emocionado Y pues bueno, quería platicarles en este video Bueno, antes de nada, antes de empezar Quiero aclararles que este video no es mio, el video que estaba viendo El foro es un amigo mio que logro ir O obtuvo la oportunidad de poder ir a la E3 Eh, no por ningún canal Sinceramente fue muy aparte Solamente es un pinche fanboy de la Cos 3 Y pues nada, vamos a continuar, vamos a hablar de la exclusividad Que tiene ahora Call of Duty Como todos saben, los DLCs De Call of Duty siempre salían primero para Xbox En estos momentos no, acaban de confirmar Que la exclusividad ahora la tiene Sony Eh, ya Todos los DLCs, todos los mapas Todas las cosas nuevas, las armas por así decirlo Camuflajes, etcétera, van a salir primero Para Playstation 4 y Playstation 3 Eh, porque yo digo que siempre Yo digo que de algún otro modo casi toda la gente Con mucho dinero puede llegar al precio justo Eh, creo que Playstation o Sony Logro llegarle al precio a Activision Para poder pues tener la preferencia Eh, o no si se vayan tornando Yo creo que no Porque sinceramente hemos sabido que Eh, en estos últimos 5 años Que han tenido de juego Eh, no, jamás Playstation ha tenido la oportunidad de salir primero Y pues nada chicos Sinceramente En eso no nos va a afectar En algunos motivos En algunos ámbitos sí En algunos ámbitos no Porque digamos Este Eh, salen unos glitch Y pues en Playstation 4 Los parchean en ese instante Eh, o a la semana Y en Xbox no En Xbox lo van a parchear Como a las 2 o 3 semanas O sea, si nos va a afectar un poquito Obviamente no van a esa semana Van a ser meses Porque pinche Activision Son huevones En general O sea, sinceramente son unos huevones Porque hay unos pinches parches En los pinches glitch En el Advanced Warfare Y no los van a parchear jamás ¿Por qué? Porque la gente parece que no los ve O sea, hay un glitch En el mapa de Kombat Que, hombre Ah, como me estresa También el violan O sea, hay un montón de glitches Que no los parchean Y ah Bueno chicos Volviendo al tema Eh, sinceramente A nosotros no nos va a afectar en nada ¿Por qué? Porque la fecha Van a ser La fecha de salida Va a ser la misma Eh, del juego oficial Eh, el único problema Sería la beta Pero sinceramente Van a sacar la beta Oficial para Xbox El mismo día Que parece que Tu one y Xbox 360 Así que no nos va a afectar en nada Eh, la beta oficial Para Playstation 4 Va a salir en agosto A finales de agosto Y la beta oficial Para Xbox One Va a salir a Principio del mes de septiembre O sea, como Unas dos o tres semanas Después de Playstation 4 Eh, sinceramente Me han dicho también Que la movilidad de este juego Va a ser muy parecida A las anteriores De Activision Obvio De recalco de Treyarch No de Ghost Ni de No, pero no de Infinity One Ni de Sledgamer 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 No sé cómo se pronuncia En español Eh, no va a ser ningún parecido Por ejemplo Ghost fue un asco En tanto precisión En tanto inmovilidad Al igual que Al Advance Warfare Porque en precisión Es un asco Sinceramente Tú intentas hacer Eh, bajas Muy guays O muy chidas Con el Franco Y fracasas Porque pues Pues te dan Un stickazo Y un stickazo Muy buena La palanquita muy fuerte Apretan el stick Y pues esquivan el disparo Y la verdad A mí me como me estresa eso Sinceramente me dicen Que puedes jugar Con el Franco tirador Como si estuviera jugando En el Black Ops 2 Eh, para mí Sinceramente Espero con ansia Ya Eh, ya traerles Este, este, este Moso juego Sinceramente No saben la emoción Que tengo Pues chicos Pues eso ha sido todo Por el video Y espero les haya gustado Estén atentos al canal Para conseguir Subiendo gameplays Ya que tengo Un contacto cercano Ahí en el 3 Que me está mandando Mucha, mucha información Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo video Chao, chao Prototype Prototype Destro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!